En esta ocasión voy a hacer un breve tutorial, al mismo tiempo sencillo, que son de unos jalapeños en conserva, como podrán ver. Yo tengo ya una parte del proceso ya adelantado, entonces lo que les voy a mostrar es como yo le quito las venas a los jalapeños. Lo primero que hago es quitarle la partecita de arriba a ambos y luego cortarlos por la mitad. Entonces, con una cuchara pequeña, retiramos de abajo hacia arriba, o sea, desde la parte de abajo hasta la partecita de arriba, donde le quitamos las venas y las semillas, que son lo que provoca que el ají pique más. Entonces, se las retiramos así, teniendo en cuenta que no deben de hacerle muy duro ni muy rápido para evitar que la esencia del jalapeño les caiga arriba. Como pueden ver también, yo tengo guantes puestos y es para evitar que me ponga la mano en algún lado, me tope la cara, o me rasque un ojo, lo que sea, y después tenga yo el problema con la esencia del jalapeño, que se me entre en el ojo o en la piel. Entonces, como pueden ver, así de sencillo, es que se elimina la avena y la semilla de los ajíes jalapeños. Entonces, el paso siguiente es que yo lo voy a poner en este colador plástico para retirar las semillas y aprovechar y lavarlos. Entonces, cuando estén limpios, los voy a poner en estos frascos y le voy a agregar unos ajos más el líquido que ya yo tengo hirviendo. Entonces, ahora lo que precede es colocar los ajíes en los frascos para luego colocarles el ajo. Yo lo intercalo con un poco de los ajíes y unos cuantos dientes de ajo enteros. Otro lo divido por mitad para que suelte más su esencia. Entonces, le ponemos el resto de los ajíes, tan pronto terminamos. Entonces, ustedes ven el color verde oscuro que tiene, un verde brillante. La mezcla que yo le voy a echar de agua para la conservación es una mezcla de sal, azúcar, vinagre blanco y agua. Las partes que se le agregan son tres partes de agua, o sea, tres tazas de agua y taza y media de vinagre blanco. Yo le puse media cucharadita de sal y tres cucharadas de azúcar. Entonces, con el agua bien caliente, hirviendo, se la vamos a echar. Yo estoy utilizando un embudo para evitar que se me derrame el líquido. Y después que esos jalapeños estén ahí con el agua caliente, el color les va a cambiar. No se preocupen por eso, porque eso es por el caliente del agua, que se va a poner un color verde olivo. Eso puede durar varios meses en la nevera. O sea, por eso es que son jalapeños en conserva. Entonces, una vez que ustedes llenan hasta cubrir los ajíes, lo siguiente que deben hacer es, con algo plástico, sea una cucharita o un palillo, de lo que se usan para hacer pinchos o brochetas, lo hunden para evitar que se queden bolitas de aire entre los jalapeños y los ajos. Entonces, lo que yo por lo general hago es que cuando los preparo así, los cierro bien, cojo un paño o un trapo y los pongo boca abajo. Esto lo que hace es, hacer un poquito de presión para que se selle la tapa. Entonces, después que están listos, los dejan enfriar por lo menos de 6 a 8 horas y luego lo ponen en la nevera. Este tutorial da pie a otro que yo quiero hacer, que es una salsa de tomate para acompañar los tacos, las tortillitas, comida mexicana. Entonces, el próximo tutorial que voy a hacer es de la salsa de tomate, tipo la marca Tostitos, valga el comercial, pero hecha en casa. Espero que les haya gustado este tutorial. Lo traten porque los jalapeños en conserva se utilizan para muchas recetas que a lo largo de los tutoriales que voy a hacer verán como yo los utilizo. Gracias. 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 Gracias.